¿Tu apellido qué es? Córdoba Córdoba, sí Aquí quedaba la... ¿Qué ha quedado aquí? Espérate, déjame ver si me acuerdo bien Creo que esto era la... Este era el centro de máquinas, creo, de los tractores Dime, ¿hay culebras por aquí? Porque donde yo vivo hay culebras, pero las cascabeles Aquí se veía la... ¿Qué te lo destruyó allá, diga? No, pero ya se quedó, ya no sea... Se destruyó todito, al no tener mantenimiento se... Y viene el centro de una foto al lado de la casa Sí, había un taller aquí Este era un taller para los tractores ¡Gracias!